Voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartir nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrarás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Miranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes. Antes del atardecer. Todos los miércoles desde Radio Hermes. Bueno, a comer. ¡Sopa! ¿Por qué siempre es sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel? ¿Raquel? ¿Le parecerá triste, señora Raquel? Pero en momentos como este la palabra mamá es solo un pseudónimo. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Yo dejé de dibujar a Mafalda en 1973, cuando todavía todos estos chirimpolos no existían, o no estaban tan desarrollados como están hoy. Yo tampoco sé lo que diría Mafalda. Yo hice Mafalda en una época en que tenía cinco sobrinos, que los sigo teniendo, pero en vez de tener cuatro o cinco años como tenían entonces, ahora tienen 52, 53. Entonces, realmente no estoy habituado a hablar con chicos y ver qué piensan hoy de toda esta tecnología. Lo que sí veo, y me llama mucho la atención, es la facilidad con que la manejan. Como que ya nacieron sabiendo manejar los deditos y estos aparatitos, que para uno son una cosa muy extraña, para uno, para mí, por lo menos. Y supongo que en el fondo la esencia de las comunicaciones, por lo menos la de los sentimientos no ha cambiado. Ha cambiado mucho la manera de comunicarse hoy entre las personas. Hay un dibujante argentino que firma Tute, que es hijo de otro gran dibujante argentino que se llamaba Caloy, y que él hizo un dibujo hace poco de un joven que está sentado frente al ordenador, pero está de espaldas a la pantalla. Y está diciendo, tengo por internet 250.000 amigos y no tengo a quién contárselo. Eso me pareció buenísimo y creo que es lo que está pasando hoy. Hoy comenzamos el programa con dos grandes de nuestras vidas, de nuestras historias, Mafalda y su creador, Kino. Mafalda mostrándonos algo que nos ocurre a muchos de su generación. No queremos la sopa. Y es un video, no es la tira a la que estamos acostumbrados. La verdad es que a mí personalmente ponerle voz a Mafalda no me resulta. Pero debo reconocer que es muy lindo observarla, verla y disfrutarla. Hoy Mafalda cumple años, 57 años. El videíto que pasamos es un videíto hecho hace 10 años atrás, cuando aún vivía nuestro querido Kino. Nuestro querido Kino se fue el año pasado. Mañana cumpliría, se cumplirá un año de su fallecimiento. Joaquín Salvador Lavado. Así dice en su documento. Pero Kino es el modo en que nos gusta llamarlo. Lo hemos traído para dejar abierto de esta manera nuestro editorial del día de hoy. Ustedes saben que nuestro editorial apela al recuerdo para invitarnos a la reflexión. Y bueno, tenemos mucho ya para reflexionar. Si prestamos atención en el videíto de Mafalda, y luego prestamos atención a lo que nos decía Kino, en una entrevista que le estaban haciendo en España justamente, en donde él cuenta lo que le pasa con la nueva tecnología que a partir de los años 90 creció de manera acelerada y nos cambió la vida a todos. Y te estaba diciendo que los trajimos a los dos para abrir nuestro editorial de hoy. Kino, como todo humorista e historietista gráfico, fue un gran observador. Él observaba su entorno. Y el entorno que estaba más próximo. Ahí nombró a sus sobrinos. Él miró muy bien a los niños. Kino y Alicia, su esposa, no tuvieron hijos, pero tuvieron sobrinos. Y los amaron como si fueran sus propios hijos. Muchos personajes de los que hay en Mafalda, por ejemplo Guille, tienen mucho, tienen mucho de sus sobrinos. Y este aquí que él tenía un sobrino, Guillermo, Guille, que le dio nombre al hermanito de Mafalda. Y muchas cosas que hacen esas criaturas en las tiras tienen que ver con ellos. que no supo mirar, supo observar. Él se ocupó de detenerse en los sentimientos, en las ideas de las personas, en las necesidades, no ya de los argentinos solamente, sino de los seres humanos. Porque era un ser muy sensible, Kino, y muy inteligente. Y además muy talentoso. Dibujaba como nadie. No solo rostros o cuerpos. Dibujaba gestos. Sin palabras. Uno mira dibujos hechos por Kino y entiende lo que está pasando allí. Sin palabras. Todo esto lo llevó en la tira de Mafalda a la voz de los niños. Y hizo que los niños fueran quienes le reclamaran al mundo de los adultos los errores que estaban cometiendo. Y que lamentablemente seguimos cometiendo. Dicen que los que estaban muy cerca de él que era una persona sumamente tímida y que realmente estaba cómodo en el mundo de las infancias no en el mundo de los adultos. Y creo que seguramente era así. Por Kino tenemos un denominador común los argentinos. ¿Vieron que están hablando mucho de las brechas, de las distancias? Bueno, Kino borra esas separaciones. Nos junta. Y no nos junta solo entre los argentinos. Nos está juntando también con el resto del mundo. Porque Kino fue traducido a muchísimos idiomas. Y donde uno va, uno dice Mafalda. Y no te digo que exactamente igual, pero muy cerquita a cuando uno dice Maradona. Así es que, sin tristezas, con una sonrisa, decimos feliz cumpleaños, Mafalda. Y mañana te recordaremos de nuevo, Kino. Y ahora sí. Ahora estoy viendo un gato. Mire, les voy a contar una intimidad. Una gata, perdón. Se puede llegar a ofender. Es bellísima. ¿Cuál es el nombre de la gata? ¿Cómo? Merlina. Hola, Merlina. Está del otro lado del vidrio, en donde está mi compañero Nacho. Y entonces sí. Ahora, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro. Y estamos aquí, en Radio Hermes. Te invito a que estés con nosotros, a que nos acompañes durante toda la tarde, en los 90 minutos que ya se han iniciado. Recién lo mencioné. Está mi compañero Nacho poniéndonos al aire. Nacho González. Y yo estoy aquí también, en Radio Hermes. Vos no sé dónde estás. Yo sé que estás en algún punto de este infinito, infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad. Porque este presente será nuestro presente, cuando vos lo dispongas. Porque vos elegís. Vos sos el que hace la magia. Y entonces, podés hacerlo en forma directa o en forma diferida. En forma directa, por www.radiohermes.com. O en forma diferida, porque no podés vernos, o porque no deseas vernos en ese momento. Y bueno, nos buscás después en Radio Hermes, www.radiohermes.com, podcast, hechos de palabra. Y ahí aparecemos. Y si no, podés también encontrarnos en Spotify, o en el canal de Radio Hermes en YouTube. Buscás Radio Hermes, hechos de palabra, y aparecemos. Dicho todo esto, cumplimos con nuestra misión de esta hermosa y maravillosa rutina de todos los miércoles. Y así, He visto llorar a gente que está con todo perdido Con ciegos de mirar a su alrededor la muerte de amigos He visto pelear a hermanos que están hambrientos de sueños, hambrientos de paz He visto a un obús lanzar su maldad sobre la inocencia De niños que solo desean vivir, historias de cuentos con final feliz Tener un hogar y sobrevivir a tanta injusticia Vamos a gritar por un mundo mejor Donde acaben las guerras, donde solo existe la paz Donde reine el amor, donde acabe el terror Donde muera la envidia de unos pocos sin razón Vamos a gritar por un mundo mejor Donde reivindiquemos la palabra libertad La solidaridad que nos haga cambiar Y nuestra bandera sea de todos igual Vivimos mirando para otro lado Un mundo es real Olvidándonos de gente que nada tiene en sus manos De gente que está sedienta de fe Sedienta de agua Que para beber Anden recorrer Caminos a pie Con balas cruzadas Y para comer Tendrán que esperar La sombra de un vuelo Tal vez llegará Su panza abrirá Para alimentar Para alimentar El hambre unos días Vamos a gritar Por un mundo mejor Donde acaben las guerras, donde solo existe la paz Donde reine el amor, donde acabe el terror Donde muera la envidia de unos pocos sin razón Vamos a gritar Vamos a gritar Por un mundo mejor Donde reivindiquemos la palabra libertad La solidaridad Que nos haga cambiar Y nuestra bandera sea de todos igual Sea de todos igual Sea de todos igual Acabamos de escuchar Por un Mundo Mejor Azotea es una formación musical que nació en Morón de la Frontera, Sevilla, España, hace muchos años ya, 35 Están cumpliendo 35 años con la música los integrantes de Azotea Y lo hacen alrededor de la promoción en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos De su último tema Por un Mundo Mejor, este que te mencionaba recién Un tema que se ha convertido en himno Cuando un foro contra la violencia de género de alcance internacional tomó su nombre y lo adoptó como canción del foro A veces una canción trasciende las fronteras, como en este caso, y se convierte en himno A veces una canción convoca a concierto Este es el caso, reitero Cuando Por un Mundo Mejor dio nombre al concierto realizado en Morón de la Frontera el último 16 de septiembre Y cuando luego de ser traducida al inglés Ha sido adoptada como himno del Congreso Internacional Madre Teresa en India Y entonces, desde Buenos Aires, hechos de palabra, cruza el océano y se va al encuentro De los integrantes de Azotea en Morón de la Frontera, Sevilla ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos Antonio García Castro Miguel Sánchez Vázquez ¿Cómo están? Muy bien, fenomenal Buenas noches desde España Buenas tardes para ti ¿Cómo les va? ¿Qué hora es allá en España en este momento? Acá son las 16.27 O en las 9.27 Mirá vos Nos separa penitas un océano Pero mirá qué bueno que está esto, ¿no? De las tecnologías que hablábamos al principio Que es tan difícil de aceptar a veces Y por otro lado, qué bueno que las tenemos, ¿no? Porque mirá cómo nos acorta las distancias Yo pienso a veces en mis abuelos Que italianos y españoles han venido de Europa acá a la Argentina Y que le ponían como tres meses en barco para llegar Y no hace mucho también El viaje en barco era larguísimo Y mirá ahora Ahora ya en segundos estamos conectados Nos vemos, nos escuchamos Pero bueno El objetivo de tenerlos hoy en el programa Porque son amigos nuestros Tenerlos nuevamente Es porque habíamos dicho al aire La última vez que nos encontramos Que luego del 16 de septiembre Que iba a ser el gran evento En Morón de la Frontera Iban a venir a contarnos todo Ahí tienen sus micrófonos Yo ahora cierro mi boca y escucho ¿Qué tienen para contarnos? Bueno, pues nada Antes que nada Buenas noches desde España Buenas tardes para ustedes Y sí, la verdad es que Fue el 16 de septiembre del concierto Estuvimos sobre cuatro meses anterior a este día Preparando el concierto con los músicos Porque es que nosotros en el escenario Éramos doce personas Y era muy complejo Porque la verdad es que La mayoría del ensayo No pudimos estar todos juntos Claro Pero cuando llegó ese día Pues fue un disfrute total Total Y fue una magia ahí Que vinieron los duendes Y se unió toda la banda Nosotros éramos todos unos Y solamente teníamos que mirar la cara Uno a otro Y disfrutando todo el mundo Una cosa que se nos quedará en la mente Pues siempre Fue una cosa inorbitable Claro que sí ¿Cuántas personas dijiste que había Sobre el escenario trabajando? Bueno pues Total éramos doce Mirá Porque tenían coros Yo vi fotos Las fotos preciosas Tenían coros Voces femeninas Voces masculinas Músicos Músicos Bueno y aparte Independientemente Hay que decir Alicia Que aparte de los De los doce Que componíamos Lo que es la banda ¿No? Los músicos Nosotros Miguel y yo También teníamos Lo que era Bueno pues Técnicos de sonido De luces Técnicos interior Técnicos exterior Seguridad Teníamos cámaras Porque se ha hecho Un vídeo De promoción Del concierto Donde llevábamos Drones Llevábamos cámaras móviles Cámaras estáticas ¿Eso lo vamos a tener Antonio? Sí 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 De esos tron Veremos Claro que sí Cuando te invitan Otros viernes Por supuesto Puedes contar con ellos Bueno Y la Fue 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 Algo Como dice Miguel No Existió una magia Aquel día Brutal Después de Tanto trabajo Del verano Pero Fluyó la música Aquella noche Y la verdad Es que la gente Se divirtió muchísimo Con nosotros Nosotros dos Estábamos pletóricos Porque habíamos alcanzado Una meta Que nos habíamos propuesto Con mucho trabajo Y al final Pues sucedió la magia Llegó la magia Y pasamos una noche Se vieron los frutos Sí Pasamos una noche Con nuestra gente La verdad Que es maravillosa Y como dice Miguel Para recordar Toda la vida Claro que sí Vi fotos En donde se los veía Como vos dijiste Pletóricos A los dos Cantando con todo Fotos muy lindas Muy lindas Y realmente Es cierto Esos momentos Se atesoran En la vida De uno Y se los guarda Uno en el corazón No se olvidan Pero hay cosas Que se pueden Por ahí Comentar Y contar De esas Que se pueden Comentar Y contar Que están En sus sentimientos Me gustaría Que hablemos hoy Que nos cuenten Que me cuenten Que nos cuenten Que era lo que Pasaba por sus cabezas En ese momento Por sus corazones Que sintieron En quienes pensaron Pues nosotros Te puedo contar Que un rato Antes de empezar La pasión Lo que nos estábamos Deseando De que ya llegara El momento Y es que El pensamiento Era poco Porque Nervios del momento No te dejaban De concentrarte En otra cosa Sino solamente Lo que teníamos ganas Ya era De que Salir a la presentadora Y nos presentara Y decir Vea Allá va Todo lo que tenemos Y todo Y todo lo que tenemos Es allá Durante todo Este tiempo Pero el sentimiento Que es individual Vos no podés Contarme Lo que le pasaba Antonio Ni Antonio Me podés contar Lo que te pasaba A vos Miguel Y yo quiero Y yo quiero que Me respondan eso Quienes pasaban Por sus cabezas Que sintieron Son 35 años De trabajo 35 años Que estaban Festejando Es toda una vida Por eso De ahí los nervios Y el sentimiento Era de responsabilidad Más que nada Y estaba pensando De que Querías empezar Y que fuera todo bien Que no fallara nada Que el sonido El sonido Tengo que decir Que el sonido Fue espectacular Espectacular Y la iluminación Todo Perfecto Perfecto Y el sentimiento Sentimiento La responsabilidad Tan grande Que teníamos ¿No? Porque ya También a raíz Del tema Del COVID Llevamos ya Cierto tiempo Sin Subirnos En un escenario Claro Volver a pisar Un escenario Un año y medio Un tiempo Decís Un montón De tiempo Sin poder subirse A un escenario ¿Y a vos Qué te pasaba Antonio? Bueno Yo creo que fue Un conjunto De emociones ¿No? Emociones encontradas Después Como decía Miguel Después de estar El tiempo Hemos estado En stand-by ¿No? Parados Prácticamente Bueno Nosotros no Porque en el caso Nuestro Estuvimos trabajando En el estudio Y demás Pero Lo que es pisar Un escenario Y estar en contacto Con el público Claro Eso es lo que más desea Un artista ¿No? Lo que más deseamos Es tener ese contacto Claro Entonces Hubo un conjunto De emociones brutales ¿No? El reencuentro Otra vez con el público El reencuentro Con la gente De tu ciudad De Morón de la Frontera El reencuentro Con amigos El reencuentro Con tu música El reencuentro Con esa banda Tan especial Y con grandísimos Músicos Que lo vieron Toda aquella No sé Entonces Por eso te digo Que hubo un conjunto De emociones Que a mí A mí la verdad Yo sentí Como en una nube Claro Son momentos Que Lo ofrecemos Todo Pero no Pero no te das cuenta No te percatas De todo Hasta que no pasa ¿No? Luego ya Cuando ya te asientas Y pasa todo Es cuando realmente Te das cuenta Del trabajo ¿No? Que hemos sufrido De alguna forma Entre comillas Todo este tiempo Para luego Entregarlo A nuestro público Y eso fue La verdad Mágico Una noche Qué lindo Lo que están diciendo Los dos Realmente es maravilloso Escucharlos Y Y no es casual Que yo insistiera Con ese tema Porque Eh Ustedes ponen El alma Cuando cantan Y Se nota Se ve Y entonces Bueno Hay que ponerle Palabras también A las emociones A los sentimientos Y Sí, claro Y sobre todo Alicia también Eh Esa alegría Esa emotividad La transmites Al público ¿No? Claro Es lo que Es lo que Intenta hacer Por un artista ¿No? Esa diversión Que había Existía en el escenario La gente bailando Miguel y yo Para un lado Para otro Porque el escenario Nos venía pequeño A veces Y era enorme Compartir con unos Con otros Cuando hacían Solo de guitarra O sea Hacían solo de guitarra Flamenca O de teclado O de bajo En fin Fue La verdad Que fue Una noche Creo que Te podría decir Sin miedo A equivocarme Que la noche Es más maravillosa Con este nivel Como Por cantidad De cosas Que se vieron Aquella noche Y ustedes Sí, sí Decime Miguel Decime Porque eso Era un pensamiento Individual Que tenía uno En el escenario Y después Cuando terminamos Comentamos con los músicos Y coincidimos Cuando Cuando ya llevamos Una hora y pico De actuación Y claro El repertorio Se iba acabando Y tú estabas diciendo Ya quedan Quedan dos o tres canciones Nada más Por cantar Y ya se va a acabar Como un control Como un no querer irse Como querer que se perpetuara Y cuando terminamos Y ya nos bajamos Abajo Nos canales Y demás Y con los músicos Se vimos Prácticamente todos También que lo mismo Yo también he pensado Que ya faltaban Dos o tres canciones Y que ya se iba a acabar Y con lo que estábamos disfrutando Se nos vino Muy corto La verdad es que nos dimos Un abrazo todos De enhorabuena Porque Porque todos hicieron Un aporte Bueno Se entregaron Totalmente Los músicos Nosotros estamos Muy agradecidos A todos Y cada uno de ellos Al productor musical Los productores Y a toda la gente En general Porque también había Gente debajo Que estaban participando En el concierto Y gracias a su aporte Pues Surgió la noche Esa tan Mágica Que surgió Además hubo Una cosa muy especial Porque Se subió El concejal De festejo Y sin saberlo De parte Del ayuntamiento De Moros De la frontera Nos regaló una placa Por el 35 aniversario De Azotea Qué bello Qué lindo Digamos que El concejal Para ustedes Es lo que sería Tal vez para nosotros La figura del intendente O no O me equivoco Sí Está bien Sí Una figura similar Sí Sí El delegado De fiestas mayores Para que se entienda Claro Claro Qué emocionante Ustedes no se lo esperaban Y les entregaron Una placa ¿Y quién la tiene La placa? Está Está por Este fue el trofeo Qué lindo Que es el gallo El gallo de Morón De la frontera Este gallo Es el símbolo De nuestra ciudad Y este fue uno De los trofeos Que nos dieron Pero luego También nos dieron Una placa Que no sé Si Miguel La tendrá por ahí Tiene que estar Claro Y bueno No está aquí Ahora mismo a mano No nos vamos a ver Está bien Pero ¿Quién la guarda? ¿Quién guarda La placa Y el trofeo? Está aquí En casa Bueno Me la quitó Miguel Miguel Qué feo Lo que estás haciendo Miguel Yo la he visto Una vez nada más Vamos Y él creo que también Una vez Porque está por ahí Por su casa Y bueno Son cosas que Quedan ahí Digamos que ahí Está el estudio Por eso ¿No? El estudio de ustedes Da igual Que la tenga Uno u otro Yo no Verás que no Nosotros en ese aspecto Donde quiera que esté Si va al estudio O va al estudio Donde vaya Y seguramente Terminará allí Y bueno Y si se la queda Él o me la quedo yo Independientemente Pues Es lo mismo Ya a esta altura Ya a esta altura Es lo mismo La otra vez me decían Que son como un matrimonio Que no se puede separar Por eso te digo Que donde quiera Que esté Va a estar bien Entonces Me da exactamente igual Que sea en el estudio Que la tenga él Y que la tenga yo Me da exactamente Ahora tengo una curiosidad Ahora tengo una curiosidad No sé si me lo podrán contar En unos minutitos ¿Qué significado tiene el gallo Para Morón de la Frontera? Contame Cuéntenme Es una historia Un poquito larga De contar Era un Cobrador de impuestos Sí Que llevaba A la ciudad Es una leyenda Sí, sí Que tenemos en la ciudad Y entonces Bueno Pues vino En aquella época En aquellos años Pues vino Cobrando los impuestos A la gente ¿No? En aquella época Bueno Pues había mucha Pobreza y demás Y se cobraban las cosas No en dinero Sino en bienes y cosas Y bueno Este señor salió Salió de Morón Como dice La propia leyenda ¿No? Sin pluma y cacareando En la mejor ocasión Repetí lo que me encantó Sin pluma y cacareando En la mejor ocasión Te vas a quedar Te vas a quedar Como el gallo de Morón ¿Ves? El gallo de Morón No tiene plumas Claro, claro Es lo que había observado Y me llamó mucho Te vas a quedar Como el gallo de Morón Sin pluma y cacareando En la mejor ocasión Ajá Lo cual La gente En aquella época Pues tuvo que salir pitando Este señor De Morón de la Frontera No cobró absolutamente nada Y de ahí viene La historia del gallo Claro Esto remontándonos A épocas Sí Hace siglos 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 Según cuenta la historia Este hombre Era muy duro Y muy ábaro Y entonces Le llevaban precisamente El gallo Claro Lo mandaban Por los pueblos Y las ciudades Que eran La gente así un poco Se revelaban un poco más Porque tenía fama De duro De tipo duro Claro Y entonces Y entonces pues aquí Se unió un día Y por lo visto Lo dejaron En pelotas Sí Sin plumas Quedó seguro Sí Y salió Y salió saliendo Todo salió Pitando en pelotas Salió yendo Y ya lo volvió Y ahí viene La historia Bellísima historia Estamos haciendo además Un poquito de turismo Muy bien Estamos aprendiendo En hechos de palabras Siempre quienes vienen Algo Nos dejan Y ustedes nos dejan mucho Para seguir aprendiendo Para seguir conociendo Esa es la idea Bueno Bueno ahora Estamos ya Finalizando El primer segmento De esta tarde De hechos de palabra Y comenzando el segundo Y como durante toda La tarde de hoy Nos va a acompañar La música Y la voz Las voces De azotea Ahora Vamos a A verlos Quienes nos están viendo Y a escucharlos En un video precioso Que se llama Ojos verdes Yo te busqué Cuando por fin Un día decidí Poderte hablar Y dejarte tratarte Como ser del cielo Decírtelo Que me moría Por poder tocar tu pelo Un beso que locura No podía ni soñar Que no está Que me dolía Como una herida abierta Que no se ve Que provocaba En su cara Una tormenta Decirte Y se le diste Tantas veces Amor 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 Te quiero Y muero Si no puedo verte Y se fue pasando El tiempo No llegó Nunca el momento Y se fue pasando El tiempo Y aprendí Que nunca dejes escapar Unos ojos verdes Verde No lo dejes escapar Si son los que quiere Quiere No lo dejes escapar No lo dejes escapar Hasta que se apague Díselo ya No lo dejes escapar No lo dejes escapar Si son los que quiere Quiere No lo dejes escapar Ya lo dejes escapar Antes que se apague Díselo ya Nunca logré Poder comunicar Aquella gran pasión Porque pensé Que ella se reiría De mis sentimientos Decirte Y sé decirte En altas veces Amor 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 Te quiero Y muero Si no puedo verte Y la pista Que me dolía Como una herida abierta Que no se ve Que provocaba Resucar A una tormenta O decírtelo Que me moría Por poder Tocar tu pelo Un beso Que locura No podía Ni soñar Y se fue Pasando el tiempo No llegó Nunca el momento Por mi Tiene Y le perdí Toda oportunidad Y se fue Pasando el tiempo No llegó Nunca el momento Oh 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 Que nunca dejes escapar Los ojos Verde Verde No lo dejes escapar No lo dejes escapar Si son los que quiere Quiere No lo dejes escapar No lo dejes escapar No lo dejes escapar Antes que se apague Díselo ya Que nunca dejes escapar Los ojos Verde Verde No lo dejes escapar Si son los que quiere Quiere No lo dejes escapar No lo dejes escapar Ya no dejes escapar, antes que se apague, díselo ya Ya no dejes escapar, antes que se apague, díselo ya Ya no dejes escapar, antes que se apague, díselo ya Compartí nuestros contenidos en redes, en Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web En Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes Miranos en nuestro canal de Youtube, escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente Estornudar en el pliegue del codo No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta O con dificultad para respirar Y estuviste en algún país con circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente al sistema de salud Para más información Entra en www.argentina.gov.ar O llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Entre voces y silencios Nos va haciendo la palabra Hechos de palabra Todos los miércoles Desde Radio Hermes Antes del atardecer Son las 16 horas 50 minutos Esto es Hechos de palabra Estamos en compañía de los integrantes del grupo musical Azotea Ellos están en Morón de la Frontera, Sevilla, España Y nosotros estamos aquí en Buenos Aires Y nos estamos comunicando a través de internet Por supuesto Y nos estamos viendo y escuchando Gracias Miguel Sánchez Vargas por estar aquí Gracias Antonio García Castro por estar aquí Recién estábamos conversando sobre el evento que se realizó el 16 de septiembre último En Morón de la Frontera Por un mundo mejor se llamó ese evento En relación a uno de los temas musicales últimos que ustedes han logrado maravillosamente bien Y recién los escuchábamos en otro tema precioso Ojos verdes Yo no sé quiénes son los autores de Ojos verdes ¿Por qué no nos cuentan un poquito quiénes son los autores de Ojos verdes? Bueno, en este caso no soy yo el autor Es un amigo nuestro de toda la vida Que ha sido músico durante muchos años también con nosotros Se llama Juan Bremúdez Y la autoría es de tanto letra como música La verdad es que es una canción preciosa Que a nosotros nos encanta cantarla Y bueno, y aparte hacemos algunas canciones más Ahora precisamente estamos en el estudio metido otra vez Con una canción que se llama Sortero y sin compromiso Muy sugestiva Sí, sí Y la autoría es de este señor también De nuestro amigo Juan Bermúdez A la cual le mandamos un saludo Que lo hacemos también un montón Y él pues siempre nos hace poder su música Porque él cuando saca las canciones Piensa mucho en la forma de cantar nuestra Y la hace nuestra, ¿no? Entonces cuando nosotros la cogemos Pues la llevamos a nuestro terreno Y aquí está el resultado Claro, claro que sí Y ahora cuéntenos sobre algo yo dije Pero muy poquitito dije Al presentarlos a ustedes Sobre este tema tan importante Que se ha convertido en himno Además de haberle dado nombre Al concierto que ustedes han dado Pero se ha convertido en himno En algunos lugares que son lejanos A Morón de la Frontera Y cuéntenos ¿Cómo son esas cosas? ¿Cómo fueron ocurriendo? Pues la verdad es que sí Estamos sorprendidos gratamente Porque nosotros nunca llegamos a pensar Que esta canción podía llegar Al alcance y la repercusión que está teniendo Que organizaciones internacionales Que se pongan en contacto contigo Porque quieren en sus fundaciones Y demás Utilizar el tema como himno Pues imagínate la ilusión Tan grande que es para nosotros Claro La última que ha habido Que fue un congreso internacional De la Fundación Madre Teresa de Calcuta En el que participaron 70 países Bueno pues se pusieron en contacto con Antonio Y tuvimos que mandar un documento Autorizándoles a Que hicieran ellos El eco de De la canción y de la videoclip Como utilizarla ellos como himno Claro Nosotros Podemos bailar súper encantados Y súper agradecidos Es un honor Es un honor que haya ocurrido eso Y recién en el corte musical Ustedes me mostraban algo Un poquitito por la pantalla Que Estamos hablando de la placa Mira A ver Sí Por ahí la tenés que alejar No acercar Porque como da brillo No No se observa bien Qué lástima Después quiero una foto de eso Así lo publicamos Te voy a leer lo que pone Dale El excelentísimo ayuntamiento El Borón de la Frontera En reconocimiento al Grupo Azotea Por su 35 aniversario Borón de la Frontera Septiembre de 2021 Qué lindo Qué lindo Felicitaciones Es un reconocimiento De una labor de 35 años Y Sí La verdad que sí Que tu ciudad te reconozca Te haga un reconocimiento A ese trabajo De tantos años Pues la verdad que se agradece muchísimo Pero al mismo tiempo Te da Te da una cuota más de responsabilidad Porque Nosotros vamos a seguir cantando Claro Entre el cuerpo Entre el cuerpo no es aguante Vamos a seguir cantando Y llevando nuestras canciones Por todos los lugares Y sobre todo también Nuestra tierra Que nosotros Donde quiera que vamos Siempre llevamos por bandera Nuestra tierra Donde la que nos vio nacer La que nos vio crecer Y la que nos ha visto Ahora que no están Y queremos Por compartir Todos los triunfos Que nos están sucediendo Todas las cuestiones Que nos están sucediendo Compartirlas con la gente De nuestra ciudad Que al final Son los que Que realmente Tenemos cercanos Con la familia Los amigos Y todo eso Claro Claro que sí Y cómo Ahora que las mencionas A la familia Cómo A las familias Cómo fueron Reaccionando Las familias De ustedes Los amigos De ustedes Qué comentarios Les han hecho Luego de esa muestra Tan bonita Bueno pues Tanto la familia Como nuestras amistades Pues Ya te puedes imaginar Que están Súper acostumbrados A ver A nosotros A nosotros Y Y siempre Pues se alegran Se alegran De todas las Las cosas buenas Que nos pasen Siempre Que nos sacan Y apoyan Lo cual Me viene Claro que sí Claro que sí Y han participado Sus hijos Por ejemplo En En el En lo preparativo De este evento Han participado Yo sé que uno De ellos Toca con ustedes Desde siempre Aunque él tenga Su grupo Y Siempre está Ahí Con su guitarrita Al lado de ustedes Tú Tú ya lo conoces También a mi hijo O a mí Claro Aparte de ser De haber sido El productor musical De De Tema nuestro Y por un mundo mejor Pues también Ha sido el que ha estado Dirigiendo todos los ensayos Para este concierto Ha estado dirigiendo A toda la banda Claro Y vos recién Cuando comentabas Todo lo que venían haciendo Y Y el trabajo intenso Sin parar Durante cuatro meses Vos Miguel Mencionaste algo Así como al pasar Este Porque no nos podíamos reunir Para Ensayar Pero Ensayábamos igual ¿Cómo se las arreglaron Para ensayar Sin poder reunirse? Por ejemplo ¿Cómo enfrentaron La cuestión esta Del COVID? De la pandemia De las restricciones Porque Ahora lo decimos así Con dos palabritas Pero fueron prácticamente Un año y medio O más ¿No? De De zozobra Pues sí Pero bueno Ya en el Tema de los ensayos De este concierto Ya estaba Aquí el tema Del COVID Un poco más relajado ¿No? Y entonces Pues nosotros Ensayábamos Al aire libre Claro Y En un espacio Muy abierto Con el equipo De sonido montado Y Y el tema De que no No nos podíamos Reunir todos Pues Es que De los músicos Nuestros Muchos Son Tienen su puesto De trabajo No se dedican Exclusivamente A esto Y Había gente Que le pillaba Ese día De turno ¿No? Lo que había Bondejado Trabajando O de tarde O Pues sí Entonces pues no No podía asistir Ensayo Pero vamos De hecho el que no Podía asistir En su casa Se trabajaba Se trabajaba El Que faltaba Guitarra eléctrica Bueno pues En su casa Se ponía Y se preparaba Su parte De la actuación Claro Claro Teníamos Y tenemos Porque todavía Esto continúa Aunque estemos Más relajados Como vos dijiste Esto todavía Hay que mantener Los cuidados Y demás Pero tuvimos Que ser Muy creativos Todos Muy creativos Y Y también De alguna manera Quienes viven Del espectáculo Muy bien No lo han pasado Quiero que me hablen De eso Este Como lo han pasado Ustedes Porque De lo emotivo Recién ustedes Me daban cuenta Me explicaban Que les faltaba El contacto Con el público Pero también Hay una realidad Los seres humanos Necesitamos La moneda corriente Para poder vivir Y esa moneda corriente Se consigue Con el trabajo Y el trabajo De ustedes Estaba afectado De alguna forma Como en todos Aquellos que Son artistas Y se dedican Al espectáculo Al espectáculo Y eso pasa En España Y pasa en la Argentina Y pasa en todos los países ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno pues Mira Te podemos decir Que nosotros Miguel y yo Somos hormiguitas Nosotros Hemos trabajado Mucho en la música Durante mucho tiempo Y bueno Siempre pues Hemos pensado De que Podían venir Momentos difíciles ¿No? Como en cualquier hogar Entonces Tú tienes siempre Un Ahí un 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 Para que Llega El momento Cuando se complican Las cosas ¿No? Y más en el mundo De la música En el mundo De la cultura General Hay momentos Que son muy complicados Independientemente De que sea Del COVID Entonces Nosotros Hay meses Que no trabajas Apenas Sobre todo En invierno Entonces Nosotros Tenemos que pensar En ganar dinero Para momentos difíciles No solo No solo para los momentos Bueno Claro Y de ahí Pues claro Nosotros Ahorramos 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 dinero Cuando tocó De ganar dinero Y luego Cuando vino Estos momentos difíciles Pues hemos Sabido Soportarlo Y de alguna manera Capotearnos ¿No? Y bueno Y hasta ahora Pues Afortunadamente Seguimos viviendo ¿No? Como tú dices ¿No? Tenemos la neverita llena Todos los días Y Eso nos da La Seguida adelante Incluso Fíjate que estamos Miguel y yo Estamos haciendo inversiones En el tema Nuestro Del grupo Y demás Con Que todo no es gratis Aquí Hemos hecho inversiones Miguel y yo Bastante importantes ¿No? Y ahora Yo no sé Otra nueva Y Pero Pero bueno Pero todo Con la idea De Poder recuperar Esa inversión Y en su caso Ganar dinero También ¿No? Claro Porque tenemos Que vivir Claro que sí Es así nomás Y la gente El público Que estuvo presente El 16 Era un público Mezcladito Era un público Familiar Las edades Eran diferentes Cuéntenme Del público ¿Qué veían ustedes? Además de las luces Porque yo sé Que cuando estás Arriba del escenario Las luces A veces no te dejan ver Pero siempre hay Un momentito En que podés ver ¿Y qué veían ustedes? Bueno Pues todo tipo De edades Y de personas ¿No? Porque Se puso Puso El ayuntamiento Que era el organizador Pusieron Pusieron Muchísimas sillas El sitio Era Una calle Muy ancha Y pusieron Muchas sillas Para evitar Que la gente Estuviera De pie Y estuvieran Pegadas ¿No? Y mucha seguridad Pero seguridad A guardias de seguridad Y que estaban Velando en todo momento Porque la gente No estuviera tan pegada Que estuvieran Claro Que se respetara El protocolo Sí Había un protocolo COVID Que la gente Afortunadamente Fue respetuosa Bueno Hubo momentos Que no Porque claro Cuando Les sale la música Claro Te lleva a bailar Un contrabrazo Y ya Te relajan Un poquito Y Pero bueno Eso es normal ¿No? Somos humanos Pero la gente Con la carilla Pero Pero la verdad Es que Se siguió muy bien El protocolo COVID Se siguió muy bien Porque Miguel Era una avenida Muy grande Donde había Tondes de asientos Y Todos respetando Las distancias Y demás Y bueno Fue un poquito extraño ¿No? Porque no estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados A tener público Cerca del escenario Claro Entonces Había una barrera ¿No? Y un público Que se mueve Que está de pie Que baila Que va y viene Ese roce Ya todos estos temas Porque los escuché Antes Pero son todos nuevos Para hechos de palabra Quéreme Y cuando volvemos Retomamos la conversación Muy bien gotcha Siento ребен De un Ese eggplant ¡Suscríbete al canal! 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 metiendo la batería y tienen que seguir yendo compañeros, compañeros músicos para el trabajo como nosotros realmente queremos que queremos. Y ese es el tema que te dije Antonio antes, se llama Sortero sin Compromiso, va a ser nuestro próximo lanzamiento y el próximo videoclip y cuando esté terminada pues os lo daremos a conocer. Ay bueno, como no, como no, nos va a encantar. Y de aquí a fin de año, ¿tienen planificado hacer alguna presentación mostrando lo que ya manejan y ponen sobre el escenario o alguna cuestión nueva? Bueno, tenemos algunos proyectos, lo que pasa es que no los vamos a apuntar porque todavía no están cerrados. Están cerrados, todavía es un proyecto, no debe ser un proyecto ambicioso, pero estamos marajando las posibilidades que hay porque este tipo de cosas nos vienen a la mano, que nos llegaron ayer precisamente, pues claro hay que estudiarlas muy bien, porque son cosas a nivel internacional y hay que amarrar muchos flecos, saltarlos muy bien, te cuenta que no es lo mismo trabajar para tu ciudad, para tu región, para tu país, que trascolarlo a tus países y demás. Ah, ya me estás tirando unas pistas. No, pero todavía no, de verdad no, de verdad Alicia, no queremos comentar mucho al respecto porque no es una realidad. Claro, claro. Nos lo han puesto en la mano y nosotros estamos estudiando el asunto y bueno, dependiendo de que todo vaya como nosotros queremos que vaya. Va a ir, va a ir, va a ir. No será, no será, definitivamente puedes hacer cosas que tú luego te pueden complicar la vida, ¿no? Claro. Estamos hablando de cosas internacionales que tú no manejas, ¿no? Que el hándicap de un país a otro es brutal en cuestiones jurídicas, en cuestiones... Y entonces ahora mismo estamos en un proyecto, no te podemos contar nada porque no... Sí, 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 y más en esta época, ¿no? En este momento en particular, en que, bueno, las restricciones se fueron aflojando en muchos puntos del planeta, pero en cualquier momento comienzan, no porque yo quiera alarmar y decir que todo está mal y negativo, sino porque hay una realidad. Todavía no hemos salido completamente de esta situación pandémica. Estamos saliendo, estamos saliendo. Claro, y eso también puede, por ahí, atrasar algunas cuestiones que se planifiquen fuera del territorio donde uno habitualmente habita. Uy, se me cayó este... Ahí está. Yo le digo cofia a esto, no me gusta ponerme esto, pero bueno, hay que ponérselo, porque si no, no escucho. Y no me escucharían tampoco. Lo que pasa es que tengo cabeza chiquita. Aunque soy cabezona, soy cabezona es un decir, porque mi cabeza es chiquita, entonces se me cae. Estaba pensando en qué tema no abordamos en esta conversación y que a ustedes les interesaría poner sobre la mesa para charlarlo. ¿Hay algo que no nos hayamos, no les haya preguntado y que ustedes tengan ganas de contar y de decir? No sé, porque tú estás en todo y lo llevas todo por debajo. Y no se nos quiera nada. Ahí hemos tocado fondo. ¿Cómo, cómo? Hemos tocado fondo, porque hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo y me ocupé de que hubiese menos intervención mía para que fuera más jugoso todo lo que pudiéramos charlar entre nosotros. A mí me parece que estamos disfrutando de esta conversación, que realmente es una maravilla. Vuelvo a repetir, a mí me maravilla que estemos conectándonos con Sevilla, desde aquí, desde Buenos Aires, con tanta tranquilidad. Y que estemos participando de manera indirecta en los eventos que ustedes nos han contado. Así que bueno, eso es maravilloso. Y bueno, quería proponerles, si tienen deseo de hacerlo, que nos cuenten luego de hecho este evento. ¿Cuáles fueron los comentarios que les llegaron a ustedes, más allá de los familiares y de los amigos? A ustedes les han dado una placa en reconocimiento. Son un grupo internacional realmente, porque han ido a distintos lugares, así como están en Hechos de Palabra en Argentina. Han tenido y desarrollado entrevistas en Estados Unidos, en México, en varios puntos de este planeta. Así es que... Ayer precisamente hicimos Perú, como he hecho Argentina, hoy Canadá, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos, España obviamente. Y algunos otros por ahí que seguramente se han olvidado, porque ya hemos perdido un poco la cuenta de todo. La India, en muchos sitios, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, porque además llegamos a imaginar que esto iba a tener tanta repercusión. Estamos felices, ¿no? Agotados, también hay que decir. Claro que sí. Agotados por... Llevamos Miguel y yo un verano de entrevistas. No te puede hacerme una idea. Claro, y un verano muy particular, el que han vivido ustedes también, porque temperaturas altísimas, me enteré. Sí. Y bueno, sin todo el contacto que ustedes querían, pero con el público, pero con mucho contacto a través de los medios. Eso es ser creativo. Yo a eso me refería cuando hablaba de la necesidad de ser creativos. Entonces, el COVID nos empujó a desarrollar nuestra creatividad y a utilizar estos medios, ¿no? Sí, efectivamente. Para eso está la tecnología, para aprovechar la noticia. Claro, claro que sí. Aunque no sea sencillito. De esta manera, Alicia, también quiero decir que tú una vez que tienes un producto, tienes que venderlo. Y la mejor forma de venderlo es promocionando. Claro. Como decía John Ford, había que gastar el 90% del dinero que había en la empresa en promoción y el resto en el producto. En este caso no es así, es todo lo contrario. Nosotros hemos invertido mucho en el producto, pero al mismo tiempo le estamos dedicando muchísimas horas de nuestra vida a la promoción de lo mejor y del grupo. Claro, pero justamente han tenido respuesta. Porque a veces uno hace los proyectos y no se obtienen las respuestas que se buscan. Pero ya, por un mundo mejor, es un tema que se conoce ampliamente, que tiene seguidores en las redes. Y por el otro lado ya se convirtió en himno en lugares muy importantes, ¿no? Muy importantes que convocan a varias naciones. Así es que mis felicitaciones. Ya tenemos que ir cerrando nuestro encuentro. Queda en pie, que cualquier cosita que tengan para contarnos lo hagan. Vamos a usar las redes por ahí para informar al público, porque tienen un público acá en Buenos Aires que los sigue. Y bueno, estamos en contacto. Les quiero agradecer muchísimo que hayan tenido la amabilidad con hechos de palabra, de mostrarnos su material, de enviarnos lo que les pedimos. Así es que la primicia que hemos tenido, la primicia de este gran tema. Y estoy muy agradecida. Nosotros, como siempre, tú nos haces estar muy cómodos contigo en la entrevista. Y la verdad que te lo tenemos que agradecer. Y para ti es disponible siempre. Bueno, muchísimas gracias. Además, quiero agradecerle a mi compañero Nacho, que nos ha puesto al aire. Él siempre comanda la nave por el éter. Si él no estuviese, no podríamos navegar y no habría programa. Así es que, si bien no somos imprescindibles las personas, somos muy importantes. Y Nacho es una de esas personas. Gracias, Nacho. También quiero agradecerte a vos que estás ahí, del otro lado, escuchándonos. En forma directa o en forma diferida. Haciendo de la magia una realidad. Porque vos decidís cuándo nos escuchás, cuándo nos ves. Y nos vamos a ir... Ah, y aparte te quiero pedir un favor. No te vayas si estás en forma directa, conectado a Radio Hermes, a Hechos de Palabra. Porque ya llega un programa que se las trae. Es divertido y sirve también para la reflexión. Viene Silvia López con las chicas del teléfono. Y nos vamos nosotros. Nos vamos con música en el aire. Esta vez la música del grupo Azotea, El Amigo. A veces no sabemos lo que es un amigo, hasta que se distancia de nosotros. Hablamos sin pensar, herimos sentimientos. Sin darnos cuenta, abrimos la distancia. La vida, la mentira, a veces nos engañan. Quieren buscar un cuerpo para clavar nuestra garra. Dame tu mano y olvida la rejilla. Viviendo tus sentidas, lo bajones de morar. Dame tu mano, cerremos los caminos. Podemos andar juntos, dejar atrás el olvido. La tía, la mentira, a veces nos engañan. Quieren buscar un cuerpo para clavar nuestra garra. Recuerda aquellos tiempos viejas, ilusiones que nos ataban en un mismo palo a los dos. Y aunque en la vida todo pueda desatarlo, cuídate, cuídate, cuídate. La vida, la mentira, a veces nos engañan. Quieren buscar un cuerpo para clavar nuestra garra. Dame tu mano y olvida la rejilla. Viviendo tus sentidas, lo bajones de morar. Dame tu mano y olvida la rejilla. 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 Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.